Y hola amigos del YouTube, bienvenidos a esta, que sería la parte 4 de Blinks de Time Sweeper, estamos en la ronda 4, Forgotten City, que creo que se traduce como la ciudad olvidada, creo, si no el título ya está corregido. Estos niveles son difíciles, un poco largos, y explosivos, ahorita van a ver por qué explosivos. Ya vieron que hay muchas bombas ahí, ¿verdad? En estos niveles hay que andarse con cuidado, porque hay muchas, muchas, pero muchas bombas, y hay enemigos muy resistentes, uy, a ver si les damos, no le di. Estoy tratando de, ay Dios, de hacer que esas bombas exploten todas al mismo tiempo, pero creo que no voy a poder. A ver, no, no pude. No, no explotó. Ay, no, no, no. Malditos octoglomos. Estos ya aguantan de dos golpes. Muere, oh, no le di. Bueno, ahorita ando, ando un poco lento, porque hay que tener cuidado en serio en estas misiones, ya que solo tengo tres intentos, y estas misiones ya se ponen largas, y difíciles. Ah, miren, aquí vamos a usar de nuevo el tiempo grabar. Sí, hay mucha gente que se queda atorada en esta parte del juego porque no saben hacer eso, pero es algo muy simple. Ay, miren, un tomtom, miren, está ahí asomado. Ah, le di a los dos. Diez monstruos restantes. A ver, tengo tres de grabar. Vamos a, ajá, un pausa, quiero un pausa, bueno. Sí, dos. Solo necesitamos uno. Ahí está. Bueno, esto es fácil, miren, paramos a Blinks aquí, y usamos el tiempo de grabar, a ver, un poquito. Pónganse en el mero centro porque, si no, pasa un error, eh. Bueno, dense un tiempo y luego brinquen acá, así. Y ya. Es muy fácil, pero muchos niños se quedan atorados ahí porque no saben qué hacer aquí. Tengo cuidado de no caerse, pero bueno, si se caen ahí, hay más joyas verdes para volver a subir. No, no hay problema. Aquí no vayan a aventar una bomba luego, luego, eh, porque se matan. Quiten estas bombas primero y... De preferencia no las tronen todas. Bueno, si quieren, sí, pero... Ah, miren, ese fue un tiro perfecto. Ya vieron, no las tronen todas. Pero bueno, vamos a tronarlas para que vean cómo explota todo. A ver si me sale... Ah, uy, no, no va a salir. Es que, sí, esta aspiradora es algo torpe disparando. No sé si será aspiradora o soy yo. No, ya no explotaron. Ah, sí, van a explotar. Se va a morir el octobalón. Bueno, en esta, en la ronda 4 aparecen monstruos nuevos. Eh, creo que, a ver, aparece un tipo de monstruo nuevo. Bueno, sí, es uno. Se llaman los Phantom. Ahorita lo van a ver. Phantom o fantasma, se puede llamar. Ah, no, salen dos monstruos. Ahorita lo ven en la ronda que sigue. En el nivel que sigue. Este es el nivel uno. Este nivel tiene medallas, este, por todos lados. Muchas medallas, sí. Tengan cuidado aquí de no caerse. Bueno, mejor lo se los demuestro para que vean dónde. Aquí. No sé, no vayan a hacer esa estupidez que acabo de hacer. Ya hasta me sale hacerlo al drede porque siempre me caigo. Bueno, no vayan a hacer eso. Aprieten el botón con cuidado. Y no se avienten hacia un lado porque van a caerse otra vez. Bueno, también hice esto para en caso de que se caigan. Ya vieron cómo volver a subir, miren. Había muchas joyas de grabar por allá y un poco acá atrás. Bueno, lo vuelven a hacer. No cuesta nada. Muchas gracias por ver los videos de Blinks al público que lo está viendo y lo está siguiendo. Gracias a los que lo piden. Me da mucho gusto que les guste el juego. De verdad. Ya me lo han pedido muchas veces en mi página. Se los agradezco. Y espero les esté gustando el gameplay de Blinks Time Sweeper. Es un juego muy novedoso y divertido de esos que ya no hacen. Bueno, sí, se me hace un juego muy bueno. Tiene una... ¿Cómo se diría? Una dinámica que ya no hay. O sea, es como de aventuras, de... No sé. Me gusta. Pausa. Ahí arriba hay una madera de gato. Cuidado de no caerse aquí. Si se les caen estas piedras pueden usar un tiempo atrás para regresarlas. Pero mejor usen el pausa para cruzar rápido. Ah, miren. Un cropper. Lo bueno es que aquí hay bombas por todos lados. Esos monos como me divierten. Muere. La música del juego es pegajosa. Bueno, y golpean eso. Le sale este globito con el que aspiramos. Y nos va a llevar a otro lado. Es como una ciudad de piedra toda retorcida de este lugar. No sé. Parece... Sí. Parece... Es una ciudad de piedra. Bueno, aquí está el enemigo phantom. O los fantasmas. Como se llamaría en español. Esa cosa enorme que ven allá. Bueno, primero matamos al cropper. Bueno, primero matamos al cropper. Y ahí está el phantom. Cuidado con esos phantoms. Son muy resistentes. Bastante. Aguantan siete basuras. Basuras pequeñas. Bueno. Son lentos, sí. Pero ya después cuando uno ya no tiene con qué darle. Son poderosos. Pero esto es lo más gracioso de ellos. Miren, se convierte en un perrito. Ah, este es mi monstruo de tiempo favorito. ¿Recuerdan que les dije que luego se les enseñaba? Pues es este. ¡Ah! Por andar jugando con el perrito. Ah, advertencia. Ese perrito es muy peligroso, ¿eh? Tarda en avanzar. Pero una vez que se mueve es muy rápido. Así que cuidado con él. ¡Ay, Dios! ¡Dios! Me va a matar. Es un poco molesto ya una vez que empiece a correr. Porque para matarlo es muy difícil. Si ahorita me bajo es tan rápido que apuesto que me mataría. Bueno. Creo que voy a tener que usar el tiempo de pausa. Porque no lo voy a matar. Mírenlo. Ahí está. No sé por qué. Es un monstruo gelatinoso fantasma. Y de pronto se hacen esta cosita. Oh, vaya. Oh, no. Es control, pausa. ¿Qué hice? Van a decir que estoy muy tonto. Por lo que acabo de hacer. A ver. Sí, se va a ir. Bueno, no es tan rápido como les dije, ¿verdad? Pero... Comprendan que Blinks no es muy ágil para esquivarlo. La jugabilidad del monito no está así para andar esquivando a esos monitos. Una medalla de gato. Es muy fácil de agárrenla si quieren. Hay mucho oro. O maldito perro, cállate. ¿Lo escucharon? No sé si salga en la grabación. Bueno. Guardando caja de datos. Vamos al nivel 2. Aquí hay otro phantom. Con espiradora noobie. De barro del dedo del tiempo principiante. Me cuesta trabajo matar a los phantom. ¿Por qué, Marco? ¿Por qué te cuesta trabajo? Me cuesta mucho trabajo porque solo absorbe 5 basuras y un phantom necesita 7 basuras para morir. Pero ya veremos cómo nos las arreglamos. La ruleta de la suerte. A ver. En esa ruleta nos puede tocar... Oh, mala suerte. Miren, caen bombas. Mala suerte para los que están ahí abajo, ¿verdad? Bueno, puedes jugar ahí un rato a la ruleta. Puedes ganar joyas de tiempo y dinero. Creo que aquí no ganas basura. En Blinks 2 está mi sweeper... Ah, digo, los maestros de tiempo y el espacio, disculpen. Ahí sí puedes ganar basura y muchas cosas. Pero Blinks 2 perdió mucho la esencia al 1. Bueno, no digo que el 2 esté feo, pero sí a muchos no les gustó. A mí me gustó, pero no como el 1. Lo novedoso es el modo de los jugadores y usar a los TomTom. ¿Dónde está el otro monito? Aquí está. Muere pera. A ver, aquí arriba va a haber un botón con una bomba. En lo cual significa que el botón se presiona arrojándole una bomba. Aquí están las bombas. Luego no se les vayan a ir porque no las ven. Necesitamos un intento. A ver dónde hay un corazón. Aquí hay otra bomba, ¿eh? No hay joyas de corazones. Cuidado. Y no le... ¿Qué pasó? Bueno, no importa. Por eso hay más bombas. A ver si no me mato. Mejor más de lejos. Ahí. Bien. Ah, miren. Este es nuevo. Un kerope rojo. Adivinen cuánto aguanta, ¿eh? Pues aguanta dos bombas. Y tres golpes en el trasero. O cuatro. Creo que son cuatro o tres. Son lo mismo que un kerope normal. Ya saben que los enemigos no varían. Solo cambian de color y se hacen más fuertes. Ah, excepto de algunos que sí van saliendo conforme avanzamos. Como los phantom. Y aquí hay otro nuevo enemigo que se llaman los bufones. Oh, masacre. Si se quedan sin basura en esta parte porque me ha llegado a pasar. Esperen a que los globos estos les avienten más basura. Porque si no se van a quedar atascados aquí. Es que te cierran atrás, te cierran ahí y luego no hay basura. Aquí está. Miren esa puerta de ahí. Parece una puerta de dulce, ¿no? Tenemos que ir a tocarla. Tóquenla por las esquinas, ¿eh? Porque sale esa cosa y los mata. Esos son los bufones. Unos fantasmitas que hacen un ruido chistoso. Ja. Flotan. No son un obstáculo muy grande. Pero combinados. Esos con monstruos de tiempo y otras cosas extras son algo muy molesto. Eso se empieza a notar desde la ronda. Creo que la 7 es una ronda de... Spoiler, spoiler, spoiler alert. La ronda 7 es de hielo. Una pausa, a ver. Oh, miren cuánto dinero ahí. No les recomiendo agarrarlo, ¿eh? Si lo agarran sale un tomtom. Y creo que recuerdan cuántas veces me mató el tomtom anterior. Así que creo que lo voy a intentar evitar. Ojalá. Recuerda, si quieres ver la ubicación de todas las medallas gato del juego. Como yo no las estoy agarrando. En la descripción te dejo un video donde te enseño la ubicación de todas las medallas gato. Si te interesa verlas. Ahí están. Si te gusta el video, pues dale like. Suscríbete al canal y esto. Si nunca las habías encontrado. Porque ahí están las ubicaciones de todas. Y cómo agarrarlas. Bueno, espero te sirva. Aquí hay una bomba para matar al Kropper este. Bueno, creo que no alcanza para matarlo. Uy, cuidado con estos los Spike. Pueden alimentar a estos mucho más. Y se hacen mucho más lentos. Cuidado, no agarren ninguna joya del oro, del cerdo. Bueno, pueden aspirarlas, pero no se acercan a esa roca que está ahí en el centro. El agua es verde. Vaya mundo tan extraño que se retorció. No sé si en serio es agua o qué. O sea, la ciudad es como de piedra. Se hizo todo gris. No sé. O es una ciudad de juguete. Porque miren, el gato está del tamaño de la puerta. Sí, bueno, el mundo se está retorciendo en este universo de Blinks. Ahí está el Phantom. Bueno, como no tenemos basura suficiente para matarlo. Usamos una pausa. Y nos volamos a estos monos. Y nos robamos una basura. Bueno, ahora corremos rápido por aquí. Porque si el Phantom nos ve, va a empezar a avanzar. Y eso sería muy malo. Muchos pensarán que es un caracol, ¿no? Pero no, no, no es un caracol. Aunque parece caracol. Pero estas cosas parecen peras. Y nadie dice que son peras. Eh, mirenlo. Ahí está el Phantom. Esas antenitas de... Los monstruos de tiempo tienen esas flechitas ahí en la cabeza casi siempre. ¿A dónde se fue el Spike? Cuando se caen, los monstruos vuelven a aparecer después de un rato. Aquí está. Sí, miren. Todos tienen esas flechitas. Muy creativo el tipo que ha hecho el juego. Ahí está. Es como un dragón. No sé, la verdad. Ya está. Me confundo en qué es esa cosa. Una medalla. A ver si no nos mata este mono. Uy, no. Ya no hay cómo subir. Otra medalla. Bueno, yo no la quería agarrar, pero... Ya no había salida. No, 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 no. Aquí atrás hay más basura. Cuidado. Los carros grandes y las... Esas... Como trenes. No los puedo agarrar. A ver si ahorita compro otra aspiradora ya. Porque... Ya la necesito para el nivel que sigue. Ahora vamos a ver al perrito otra vez. Miren, ahora más de cerca. A ver. Yo tengo un perro chile. Una perrita chihuahua que es idéntica a ese monito. Está todo visca mi perrita. Quizás un día les haga un video de ella para que la conozcan. Es idéntica a ese monstruo. En serio. Por eso es mi monstruo favorito. Dos medallas. Soy noob. Vamos al nivel 3. Pero primero a la tienda. Miren, sorpresa. Una gatita. Público, taco, conténganse. Por favor, no piensen mal. Es una gata. Ah, recuerden que yo también soy otaku y me contuve. Me gusta la música de cuando escoges la misión. Lástima que no me puedo quedar mucho tiempo en el menú o se alarga el video. Esta es la mejor aspiradora del juego. De las mejores. No porque la mejor es otra que te dan al conseguir todas las medallas, gato. No, y estoy muy torta con esto de disparar. Bueno, esta aspiradora ya absorbe las... La basura más grande. Absorbe todo ya. Todo me refiero a basura porque hay unas aspiradoras que absorben agua. Otras absorben fuego y otras absorben arena. Pero la aspiradora que te regalan al conseguir todas las medallas... Bueno, te regalan entre comillas porque está tremendamente cara. Está criminal su precio. Si la llegas a sacar, me entenderás cuánto cuesta. Ah, bueno, volviendo al tema. ¿Qué estaba diciéndoles? Ah, esa aspiradora te absorbe todo. No importa lo que sea, lo absorbe. Agua, arena, fuego, lo que sea. Incluso absorbe más rápido y... Y dispara más rápido. Pero ya es para si te encantó el juego esa aspiradora. Porque, bueno, le voy a decir su precio. Cuesta no... Noventa mil, sí, noventa mil. Ah, ¿se les hace muy poco? No, 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 no. La verdad que es mucho. Es darle vuelta al juego como unas... Unas cien veces. Para lograr conseguir el dinero para esa aspiradora. Por eso digo que es para... Si el juego ya te encantó. Tengas algo en que gastarte el dinero. Yo sí la llegué a comprar. Pero le estoy jugando ahorita el juego en la... En la 360 y aquí no está mi mundo guardado. No, no es una excusa. En serio, ya la compré. Sí, me visí un rato al Blinks. Ah, bueno, la compré porque sé que existe. Porque no hay ningún video en internet que pruebe su existencia. Yo tenía uno donde la compraba en mi otra cuenta de YouTube. Estaba grabado de tele y todo feo, pero... Ahí lo tenía. Creo que incluso ahí está. Por ahí estaba, busquenlo. Se llama Comprando la última aspiradora. Y el video que le sale es mío. La cuenta se llama El Canal XD. Ahí está el video, si lo quieren ver. Se llama Comprando la última aspiradora de Blinks. Y también suyper. Y bueno, eso si les interesa saber es cómo es la aspiradora y qué hace, ¿no? Lo que sí les advierto que la calidad del video es horrible. Es de celular. Bueno, ahí ya les dije el nombre de la cuenta antigua que tenía. Por si la quieren ver. Pero ya cancelé todos los videos que hay. Bueno, dejé algunos los buenos. Los que valen la pena dejar. Bueno, pero ya me puse a hablarles de muchas cosas. Vamos a volver al juego. Este nivel es una torre enorme con muchos monstruos. Ah, esto es como una pieza de domino. Vamos, vamos. Aquí pueden perder mucho tiempo. En este nivel pueden llegar a perder por perder... Oh, ¿entienden? Para perder el tiempo. Bueno, te puedes caer. Te puedes regresar al inicio. Hay muchas cosas para ir. Encontrando las cuatro medallas te puedes tomar casi nueve minutos de la ronda. Y apenas el último segundo llegar al final. Así que... Ten cuidado. Si estás buscando las medallas, mejor agarra de una por intento. Aunque vuelvas a la misión cuatro veces. ¡Ay, qué idiota es! ¿Cómo le dan vuelta a los ojos como canica del links? No me di cuenta que el Kerofer no se la iba a comer. Ven. Ven, patito. Ven. Muere. Uy, solo vamos a poder matar un Kerofer. Al otro lo vamos a matar. Este... Le vamos a dar sus golpes en el trasero. A ver, creo que tengo una idea de cómo matarlo. Ah, miren, ahorita es vencer una táctica por si se quedan sin basura. Primero alimentamos a este troll. Para que se haga muy lento y podamos darle en la coli. Oh, si aguanta tres, sí. Oh, si es que cuatro, a ver. Ya es tremendamente lento. ¿Sí serán ranas? A mí me parece rana, no sé. Aquí está, miren, un Phantom y poca basura. ¿Qué hay que hacer? Bueno, no sé, no suena suficiente, pero... Ya verán. A ver, usan un grabar. Y le tiran toda la basura que tengan. Esos golpes sí le cuentan como daño. Hay unas cosas que no cuentan como con el grabar. O sea, si usas grabar y agarras medalla, no te la cuentan. Si usas grabar... Y absorbes basura, la basura desaparece. Y ya no la puedes tomar tú. Esas cosas. Pero esto sí cuenta, miren. Solo vamos a ver morir al Phantom. Creo que ya se murió. Ahí está, miren. Aguantó cinco golpes porque le aventé una basura gigante. Estas grandes ya son basura gigante y vale por dos. Vámonos, corre, Fores. Corre, 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 corre. Ah, pero... ¿Dónde está el monstruo? Ay, vaya. Estoy muy tonto, perdonen. Creo que está... Ah, sí. Ya, disculpen. Creí que le había aventado una basura de... Que vale por dos. Vamos al jefe. No se van a impresionar mucho con este jefe porque... Bueno, sí, está chido también. Aunque... Ya verán. Es débil. Pero después de... Este jefe... Ahora sí sigue un jefe nuevo. Totalmente nuevo. No uno reciclado. ¿A qué me refiero con reciclado? Ahorita van a ver por qué digo reciclado. Así es. Es el mismo de la primera ronda. Solo que ahora tiene dos bastones. Bueno, el escenario cambia totalmente. Ya no hay dónde cubrirse. En la primera batalla contra este tipo había dónde cubrirse. O sea, si te ibas a la esquina no te hace nada. Uy, cuidado. Bueno, sí aumenta la dificultad. Pero el jefe reciclado. Creo que a mí me hubiera gustado que hubiera más variedad en los jefes. Ahora sí me gusta. Está muy genial. Pero... Pero vamos. Que hubieran creado otro monstruo. ¿No? Es igual de débil que el primero. Si te causa problemas, este... Pícale. Hazle controles de tiempo pausa. Porque si se llega a poner... Se llega a enloquecer y... Te aplasta. Ay, Dios. Creo que va a tronar todo. A ver, uy. Muere. Bueno, ya está por morir. Creo que ya murió. Bueno, muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos en la siguiente parte de Blink. Determin Sweeper. Que sería la parte 5. Muchas gracias. De verdad, te agradezco por ver estos videos. Y por haberme visitado al menos. Si te gustó el video. Te entretuve un rato. No sé. Lo que sea. Te ayudé. Dame un like. Suscríbete, por favor. Te lo agradecería. Bueno. Yo soy Marco Ayabusa. Y nos vemos en la siguiente parte. O en algún otro video de juegos. Y adiós. Gracias. 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 Gracias.